Esther Doña habla de su verdadera relación con Julio Iglesias y la plena confianza con Carlos Falcó. La modelo nacida en Málaga se sincera como nunca antes y se anima a revelar el vínculo que tenía con Isabel Preissler. La vida de un gran hombre a través de mis ojos planeta. Al momento de escribir estas palabras tengo 43 años. Casi la edad que a Carlos le hubiera gustado que tuviera cuando nos conocimos. Tras estas primeras palabras, la modelo nacida en Málaga reconoció que el marqués de Griñón nunca terminó de sentirse totalmente seguro sobre su edad y las primeras veces que su familia o la prensa le preguntaban mi edad, él siempre decía 42 o 43, confesó. Si bien las memorias de la viuda del ingeniero agrónomo abordan muchos temas de su vida privada con éste, como los prejuicios que sufrió cuando lo conoció y el vínculo que tenía con los hijos del empresario, también hemos podido zanjar la duda respecto a su verdadera relación con Julio Iglesias. En contadas ocasiones, la prensa rosa especuló sobre cómo inició aquella amistad y hasta se habló de un supuesto romance entre el cantante nacido en Madrid y la hermosa empresaria. Yo le conté a Carlos que conocí a Julio Iglesias y, entre risas y asegurando que lo preguntaba por simple curiosidad, quiso saber si había tenido una relación amorosa con él comenzó. Por mucho respeto que hubiera entre ambos, estaba segura de que a Carlos no le hubiera hecho ninguna gracia tener más intereses amoroso en común con el cantante. Después de esta aclaración, la malagueña de 43 años manifestó que si le hubiera dicho que sí, quién sabe si no hubiera dejado de hablarme ese mismo día, dijo. No obstante, reveló que aquel pensamiento les hizo reír bastante por lo que no tardó en contar que conoció al artista de fama internacional en su pueblo natal, durante un evento al que también le acompañaba su hermano. Julio me ofreció, Julio me ofreció hacerme una prueba para convertirme en bailarina de su equipo, pero no la superé, supongo que lo mío no es el baile profesional. En efecto, a la novia de Santiago Pedraz explicó en su libro biográfico que a partir de ese momento forjó una bonita amistad con el intérprete de Me olvidé de vivir, pues en ocasiones se reunían para compartir tiempo de calidad. Conoció a mi familia y mi hermana Lorena me acompañó en varias ocasiones a su casa de Ojen, donde estaba toda su familia, agregó. De esta manera, a la escritora quería dejar bien en claro cuál era la relación que le unía a Julio Iglesias y para evitar cualquier sospecha, decidió culminar el tema diciendo, pero a pesar de la fama de Don Juan de Julio, aquello no llegó a nada más. Entre nosotros no hubo nada. Por último, destacamos que la viuda de Carlos Falcó señaló que con el aristócrata se tenían plena confianza dado que no había entre ellos secretos, de hecho, solían conversar con la segunda exesposa de este por teléfono y en manos libres. ¡Menuda sorpresa! La única mujer de Carlos a la que he conocido y con la que coincidí varias veces fue Isabel Preissler, explica Esther Doña y continúa, manteníamos una relación amistosa que evidentemente no iba a empeorar al iniciar Mario su relación con Isabel. Más bien, lo contrario. Entre nosotros ha habido siempre cordialidad y respeto. Hemos coincidido en muchos eventos e incluso mantenido alguna conversación, los cuatro, con el teléfono en manos libres, entre nosotros no había secretos. Casi cualquier conversación la teníamos en manos libres. La confianza era plena. La confianza era plena. La confianza era plena.